Música Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Qué tal? Miren, ya estamos en un año nuevo, 2019, y es de mi primer vlog de este año. Espero que la hayan pasado súper bonito, súper lindo su recibimiento de su año, ¿no? Yo también la pasé bien con mi esposito y en la casa de su familia. ¿Qué más les puedo decir? Que espero que sus metas, sus proyectos, sus objetivos se cumplan y que lo logren, porque todas las personas que tenemos metas que cumplir, y yo también las tengo, que son dos, y espero que lo logren. Bueno, ahora sí les digo que en estos días no fui al gym, porque hace tres días que no voy al gym, pero esto va siendo mi rutina, soy zumba, así en la casita, para no perder la rutina, porque sí he comido un poquitito más en año nuevo. Y a partir del día que voy al gym, voy a tratar de quemar bastantes calorías, eso espero, porque creo que me he desmaldado un poquito, no tanto, pero un poquito. Bueno, amigos, ahora sí quiero decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, a los que no me conocen, mi nombre es Silvia. De los que me ven, por favor, decirles que le den like a mis videítos, ¿no? Por favor, like, me gusta a mis videítos, y que se suscriban en la capa de notificación ahí, se suscriban a mi canal, para que puedan recibir todas las notificaciones de acá de mi canal. Así es que ahora sí ya me despido de todos ustedes, así que ya nos estamos viendo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básico, eso yo lo voy a comprar. Bueno, creo que eso voy a comprar. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás nuevamente con ustedes? Ahora sí ya estoy lista para irme al gym. Así que voy a tratar de grabarles un poquito de mi rutina. Así que nos vemos. Bye. Ya se va a pasar de aquí para empezar mi rutina. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy en la casa de mi hija. He venido a visitar a mi necesita. Voy a pasar el día con ella. Estoy, como siempre, contentísima de estar acá. Así que ya nos estamos viendo. Ahí está mi belleza. Muy bonita. Muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que tengan un lindo día. Si no me equivoco, es 4 ya de enero. Así es, acá se está haciendo un calor. Uf, fuertísimo, fuertísimo. Bueno, ahora sí voy a salir porque tengo una reunión. Y espero pasarlo súper bien. Y ya nos estamos viendo. Ya tengo las cosas de Navidad y los sabonitos de Año Nuevo. Miren cómo se ve mi casita. Sí, pero ya prontito, pronto no, el partida, que después del 6 de enero, que es la bajada de Reyes, ya voy a comenzar a guardar todas mis cosas, ya todo ordenado. Espero hacerles algún metidito de cómo los voy a guardar. Así que ya nos vemos. Acá viene un rato al trabajo de mi hija. Estaba viendo miraflores. Miren. Está haciendo un poco de calor, pero ahorita está en una sombra. Miraflores. Acá hay muchísimas sienas. ¿Conocen? Acá hay muchísimas sienas. Miraflores. Nos conocemos con la una de las avenidas principales de acá de la ciudad de Lima. se llama Ana Javier Praga Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? Bueno, yo aquí en casa he venido de hacer compras, he hecho todo mi mercado, de todo lo que voy a consumir durante mi semana, porque, bueno, usted va a ver después, ¿no? ¿Qué cosas he comprado? Miren, ve, yo estoy haciendo una dieta, pero no estricta, una dieta casi natural y normal, ¿no? Las cosas con las cuales yo me debo alimentar, porque antes yo consumía de todo, golosina, chisito, papitas, sándwiches, mucha fritura, lo cual era muy daño para mi salud, y felizmente que me di cuenta. Así es, amiguitos. Y ustedes, espero que estén bien, espero que tengan un buen fin de semana a todos. No coman mucho, por favor, ¿ah? No coman mucho. Ahora sí voy a empezar a mostrarles las cosas que yo he comprado, ¿no? Y saludos para todos, 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 y decirles que no se olviden de, a las personas que aún me están viendo en estos momentos, que se suscriben a mi canal. Y a los que ya me están viendo, por favor, nuevamente, decirles con un like a mis videítos, que yo le hago con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Así es que, vamos a comenzar. Bueno, yo he comprado, bueno, son las verduras, empezamos con los, bueno, yo consumo acá, pimientos. Acá yo tengo, no sé si quieren conocer, habas. Estas son las habas. Miren, ahora tengo habas también. Bueno, el tomate, creo que todo lo puedo hacer, no tomate. Tomates, bastante tomates estoy poniendo. Tomate. Pepino. Miren, mi pepino es grande, mi pepinito. El zapallito. El zapallito. Este zapallito. Y acá se puede hacer este locro de zapallo. Y para que tenga buen sabor, esto se le echa hierba, este, guacatay. Este es el guacatay. También he comprado, a ver qué más he comprado. Espinaca. Yo ahora estoy consumiendo bastante, pero bastante espinaca. Para hacerme huevos revueltos, tortilla de espinaca, todo lo que se pueda consumir con espinaca. También tengo, acá son hierbitas, que uso para mis calditos, para mis sopitas. Hay hierbabuena, culantro, perejil, de todo. Esta, acá tengo una lechuga orgánica. La voy a sacar para que vean, orgánica. Acá. Tengo habas. A mí me gusta consumir las habas sancochadas. Hay muchos platos que se pueden consumir con las habitas sancochadas. De repente le voy a hacer un preparadito con las habitas. ¿Qué se puede comer con las habitas? Un ratito. ¿No? Hay otras cosas más. Ah, nuestro ají verde. Este ají verde que se puede preparar a esa crema de guacaina. Que también lo voy a hacer. De repente ya muchas conocen la crema de guacaina. Pero mis amigas que no son de acá de Perú, no conocen por qué es la crema de guacaina. Estos son ajícitos riquísimos. Muy ricos. Ají verde se le llama. Así es. ¿A qué más tengo acá? Por el momento esto, amigos. Eso es lo que yo he empezado a consumir. Bueno, consumía antes, ¿no? Pero ahora lo consumo mucho más. Señores, el camote. Normalmente el camote se puede comer frito. Bueno, yo no puedo comer frito porque estoy haciendo dieta, ¿no? Yo lo hago zancochado. Lo hago como puré. Como puré de camote. Como camote. Ah, también me olvidé. Choclitos. Choclos, choclos. Para consumirlos zancochaditos con quesito es muy rico. Bueno. Trigo. Se hace el guiso de trigo. Esto se consume. Con un quesito de trigo. Pero también, de repente, voy a preparar un quesito de trigo. Bueno, dos huevos. De todas maneras, consumo bastantes huevos yo porque para mi dieta es bueno comer huevito. ¿No? Y acá tengo oreganito. Que es para mis calditos. Hongos y laurel que da un buen sabor a la comida. Bueno, y acá distintos estos condimentos. Bueno, también se consume, estoy consumiendo cebolla blanca. Esto se puede hacer ensaladas, miren, cebollita blanca. Bueno, zanahorias. 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 Eso puedo hacer ensaladas con las zanahorias. Beterraga. Beterraga. Cebolla. Este es otro tipo. Cebolla roja. Este es la cebolla blanca. Este es la cebolla roja. Limones. Bastante porque para hacer todas mis ensaladas. Y bueno, yo a veces compro ya listo ya para hacer mis sequitos, mis guisos. Ya preparar alberjita con zanahoria ya así en rodajita. Acá tengo otra también. Ah, y bueno, papas, ¿no? Papitas. Eso es lo que he comprado. Para cinco días así, ¿no? También yo consumo pan integral. Hasta pan integral. Tampoco digo la marca. Es pan integral, que es muy bueno. Antes yo comía pan normal. Normal quiere decir pan que según uno compre en la panadería, ¿no? Pero no, ahora yo compro, consumo pan integral. Ya hace, desde que empecé en el gym, casi ya hace un mes y días, estoy consumiendo este tipo de pan integral. Así es, amigos y amigas. Bueno, eso también se me acaba rapidísimo y a los dos días ya estoy comprando otro. Bueno, antes de enseñarles lo que yo consumo de frutas, voy a, me voy a dar, le compro un poquito de aceite, un poquito para mí nada más. Y acá tengo un azúcar. Un azúcar, no le voy a decir a marca. Si no le doy crédito a la marca, no le doy esa propaganda. Es una azúquita que yo lo uso. No uso azúcar natural. No estoy consumiendo ya, va a ser por segunda vez cuando consumo azúcar. Y acá tengo una sal, miren, esta sal, sal marina, miren. La sal marina equilibra y nutre a nuestro cuerpo con los minerales esenciales de hierro, flúor, magnesio, yodo, fósforo, etc. Dice que esta sal, amigos y amigas, dice que previene de trastornos del corazón. No, fortifica los huesos, los dientes, evita las constipaciones, es antialérgico, combate el colesterol y otras cosas más, ¿no? Entonces yo consumo esta sal. No la sal de mesa, como le llaman aquí en Lima, de mesa, ¿no? No, yo uso esta sal marina. Ahora sí. Bueno, ustedes, creo que yo no les he dicho, yo no soy de mucho de consumir fruta. No está acostumbrado de repente mi paladar a consumir fruta, pero tengo que comprarlo. Pero esta fruta es solamente para unos tres días nada más. No, y a mediados de, a todos los tres días vuelvo a comprar fruta. Acá tengo unos ricos melocotones, rico digo, bueno, tengo que consumir. Mi esposa también consume melocotón, a él le gusta bastante melocotón. Un pedacito de sandía, amigas, por el momento, porque si yo como grandota, la sandía se malogra. Entonces, no, no, es para el día nada más, el día lo voy a consumir. Una papayita. Increíble que yo esté diciendo esas cosas, que esté diciendo a ustedes que consuma bastante fruta. Yo sé que hay muchas consumen, ¿no? Pero a las que no consumen, les digo que sí se puede consumir, tratar en lo posible. Yo trato de hacerlo. Bueno, me está costando un poquito, pero estoy intentando hacer esto. Y si yo puedo, ustedes pueden. Acá tengo manzanitas israel, pero para consumir también. Naranja, esta fruta sí me encanta, la naranja me encanta. Así puedo comerlo a cada rodilla y a cada momento, ¿no? Naranja. Fresas también. Miren, rica la fresa, puede ser jugo de fresa, puede comer la fresa al natural. Aunque dice que todas las frutas naturales es mucho mejor que hacerlas en jugos, ¿no? Ya, eso he comprado para unos tres días, nada más, ¿no? Y nuevamente vuelvo a comprar, ¿ya? Así, amigas, es lo que yo estoy consumiendo. Ah, bueno, faltan lo que son carnes, ¿no? Yo normalmente consumo más que nada polvo. Y pescado los fines de semana. Un pollito, un pollito para dos días, nada más, porque me gusta ir a comprarlo fresco, porque es mucho mejor, ¿no? No me gusta congelarlo mucho. Acá tengo para dos días, más o menos, dos días, dos, cuatro. Porque yo separo por presas mi pollo, ¿no? Como somos dos personas nada más, se separa por presas. Entonces, para dos días y a los dos días nuevamente voy a ir y compro nuevamente mi carne. Dentro de semana consumo pescado también un poquito. Imaginadlo, fines de semana, consumo pescado, ¿no? Hígado, bueno, no he comprado hígado esta semana, porque no me gusta tanto, pero dice que es bueno comerlo. Pero bueno, para dos días es este pollito. Y así es, amigas. Consumo este trigo. De todas maneras, es infaltable durante las semanas que hago en mi mercado. O para tres, cuatro, no, cinco días, más o menos. Lenteja. Bueno, la marca no le quiere enseñar. Lentejita. De muy buen alimento. Avena. Esta avena también consumo bastante. Leche. Bueno, amigos, amigas. Ya les mostré las cosas que yo consumo para tres, cuatro días. Porque solamente somos dos personas, mi esposo y yo aquí en casita, ¿no? Yo he decidido comer sano, como ya les repito, pero de las cosas que yo les he mostrado, hay tres cosas que no he comprado. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se los voy a decir, es el azúcar, son los fideos y ese de arroz. Esas tres cosas las he eliminado de mis compras. Porque la verdad que yo sí estoy bastante gordita y quiero bajar de peso, hago mis ejercicios y me tengo que apoyar. Mi alimentación, mis ejercicios, mi alimentación y mis ejercicios. Porque si no, no valdría la pena. No todo el esfuerzo grande que estoy haciendo para poder comer sano, ¿no? Antes, pues, como ya les decía hace un momento, comía también comidas que se deben comer. Pero aparte de lo que comía, comía todo lo que ya les dije. Así es, amigos. Entonces, ahora sí, ya me voy despidiendo. Espero les guste este videíto. Y las personas que están gorditas como yo, que sí se puede, con esfuerzo, sacrificio, sobre todo sacrificio, poder alimentarse mejor y bajar de peso. Por nuestra salud. Y también por la estética, ¿no? Porque a veces como mujercitas nos queremos ver mejor para uno mismo, sobre todo primero para uno mismo. Y también para los demás. Así es que, amigos y amigas, ya me voy despidiendo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, a los que no me conocen. Mi nombre es Silvia. Y a los que ya saben cómo me llamo, recordarles que me van a dar un like a mis videítos. Me gusta. Un dedito. No les cuesta nada. Ah, rapidito. Así de fácil. Tip. Y ya está. Así que ya nos estamos viendo en nuestro vlog. Así que les digo que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete!